Noticias Uno es uno de los informativos más reconocidos gracias a las denuncias e investigaciones que realizan, como esta, en la que evidenciaron el truco con el que el gobierno Uribe le hizo creer a los colombianos que las cifras de desempleo habían bajado, cuando esto no era cierto. Ustedes verán en esta historia en qué trabajan algunos de los que el DANE considera empleados. Una lectura más atenta de las cifras del propio DANE descubre que más del 45% de los colombianos carece de un empleo propiamente dicho. Se lo digo de otra manera, para las estadísticas oficiales, el que limpia vidrios en un semáforo no es desempleado, sino ocupado. El que perdió su trabajo pero no está pasando hojas de vida no es desempleado, sino inactivo. En su caso no cuenta para las cifras de desempleo. Y la mejor es esta, se excluye del desempleo a cualquier persona que haya trabajado durante una hora en la semana anterior a la encuesta. Los encuestadores llegan a los barrios con formularios cuya pregunta más importante en materia de empleo es... ¿Realizó la semana pasada alguna actividad paga por una hora o más? Si la persona responde sí, es decir, si trabajó una hora la semana anterior, inmediatamente es clasificada como ocupada. Investigaciones rigurosas y objetivas como esta le han hecho merecedor no solo de uno, sino de 14 premios India Catalina a Mejor Noticiero Nacional y Regional, dejando por detrás a informativos como Caracol y RCN durante los últimos años. Esto no le cayó del todo bien al uribismo. Por tal razón, Miguel Polo Polo atacó al noticiario, el mejor noticiero del país y están quebrados. Nadie los ve y la audiencia va en picada. Amarillistas, mentirosos y poco rigurosos. Esa es la categoría que debería ganar este medio de quinta. Comentario que el usuario Miguel compartió. Miguel Polo Polo acaba de atacar a Noticias Uno por haber ganado su premio India Catalina número 14 como mejor noticiero del país. Los calificó de ser un medio quebrado, de quinta y faltó del rigor que le gusta a él. Menos mal, la patada se recibe depende del burro. Pues este mismo mensaje lo compartió la directora de Noticias Uno, Cecilia Orozco, y le dijo estas palabras a Polo Polo. Viniendo el insulto de este sujeto, el mejor noticiero del país, según certifican 14 premios India Catalina, se declara homenajeado. Terrible para nuestro prestigio sería que tal individuo nos alabara. Pero Miguel Polo Polo, con la actitud infantil y discriminadora que lo caracteriza, le respondió Doña Cecilia, con todo respeto, podría poner en su perfil una foto actualizada. Es que la que aparece tiene como 25 años. Si es capaz de hacer eso, estoy dispuesto a aceptar que a usted le gusta dar información cierta, veraz y objetiva. Que dice Doña, muestre su realidad. Cecilia López respondió a través de las palabras de Jimmy Rairán, quien dijo La inteligencia jamás riñe con la falta de ella. Lo peor que podemos hacer es nombrarlo o darle más tribuna. Suficiente con saber la alergia que produce, saber que nuestros impuestos pagan el salario del personaje. Cabal también quiso defender a Polo Polo. Es un ser humano de raza negra, humilde y con inmensas convicciones, que logró derrotar maquinaria mafiosa y enfrentar la adversidad. ¿Quién es usted? Pues es nada más y nada menos que la directora del informativo que ha ganado el premio a Mejor Noticiero Nacional 14 veces. Durante más de 4 kilómetros en su recorrido a su casa, la directora de noticias, uno de nuestros noticieros, fue perseguida por un carro fúnebre asociado a la empresa Grupo Renacer. El conductor, interrogado por la policía, dijo que debía recoger un cadáver, pero no portaba consigo las licencias respectivas. Enrique Tapias. Mónica, el carro lo encontramos a la entrada de la empresa Grupo Renacer, que negó cualquier relación con quien manejaba en la persecución. La policía adelanta la investigación. El extraño seguimiento fue grabado en por lo menos 10 cámaras de seguridad de la policía. Las autoridades adelantan la investigación respectiva. Noticias 1, sus directivas y periodistas esperan las conclusiones de la misma y reiteran que su compromiso con el ejercicio recto del periodismo y con su independencia informativa continúa en columna y con toda firmeza.